Este homenaje, como lo dice el nombre, tiene el fin justamente de reconocer, visibilizar a artistas de Junín que aportaron por distintas razones al arte y a la historia del arte. En este caso, creíamos desde el gobierno, desde cultura y desde muchos espacios que era importante empezar con el artista, con un homenaje al artista Víctor Gripo, un artista que siempre reconoció su origen, su ciudad, que valorizó la humanidad, el arte, a la familia, que se reconoció como hijo de inmigrantes, que revalorizó los oficios e hizo de eso obras de arte, que es reconocido a nivel nacional e internacional. Este homenaje, la excusa fueron los 20 años de su fallecimiento, pero si bien estamos muchas personas sentadas acá, nació en una charla de café, ahí está el señor Julio y Agustina también, nació así, en una charla de café y bueno, tomó mucho vuelo, todas estas personas estamos representando lo que es este homenaje, hay instituciones educativas, instituciones culturales de carácter público, de carácter privado, hay empresas también que están apoyando esto, así que para nosotros es un orgullo enorme dar apertura a este homenaje, con tanta gente colaborando, con un objetivo en común, que es que Víctor Gripo sea conocido por todos los ciudadanos de Junín, que sea valorizado por todos los ciudadanos de Junín y rendirle un homenaje a este artista que siempre quiso a su ciudad. Quiero agradecer a las autoridades de la Municipalidad de Junín que me hayan convocado para este proyecto homenaje a Víctor Gripo, a quien tuve el honor de conocer y de estimar profundamente como artista y casi tanto más como persona. Es un desafío enorme para mí, además de un gran gusto, poder reflejar, tal como Agustina expresó, reflejar la dimensión de este artista desde este lugar que es el de sus orígenes. Que como también consignó Agustina, es el tubo muy presente y que fue muy importante para el desarrollo de su obra. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer y orgullo para nosotros como gobierno poder rendir este justo homenaje a uno de los artistas más importantes de hace una mitad del siglo XX y que es juinense. Ese es un orgullo triple para nosotros. La verdad que nos da mucho placer poder llevar adelante esta agenda y esta muestra que pretende que cada juinense pueda conocer quién fue Víctor Gripo y por supuesto saber de su legado. Desde el primer día como gobierno siempre acompañamos, debemos tomar la decisión de acompañar e impulsar a los artistas locales. Y creo que es fundamental rendir homenaje, memoria a un artista fundamental que lo que pretende es conservar la identidad como juinense. Buscamos conservar esa identidad que nos hace únicos, sin duda, y que también sea inspiración, inspiración a las generaciones, a otras generaciones a que conozcan quién fue Víctor Gripo. Creo que ha sido una decisión excelente. La verdad que quiero agradecer a todos, a todos y cada uno de ustedes que han participado. Sin duda, cuando la cultura, somos muchos más actores de los que somos parte, cuando compartimos visiones, cuando compartimos miradas de distintas ópticas, lógicamente llega con un impacto mucho mayor a la comunidad. Y eso es lo que buscamos. Buscamos que este verdadero homenaje a un gran artista juinense tenga impacto. Y que cada juinense, por supuesto aquellos que nos visiten de la región, conozcan quién fue Víctor Gripo, su obra, su legado. Esto que decía Ana, la verdad que es genial y quiero destacarlo en un contexto también que estamos viviendo, hacer foco en el trabajo, en los oficios, a partir del arte también es espectacular. Así que la verdad que estoy muy entusiasmado y como gobierno estamos muy entusiasmados en que esta agenda prontamente se empiece a disfrutar. Que cada juinense pueda disfrutarla y esté tan entusiasmado como nosotros. Pero insisto, quiero destacar esto que creo que es lo más importante. Que muchas instituciones, cada uno de ustedes referentes, los amigos que nos acompañan, sean parte de este homenaje, de este reconocimiento, de esta memoria a un gran artista. También hay un proyecto impulsado por los amigos para que este lugar, este museo contemporáneo lleve el nombre de Víctor Gripo. Se está charlando en el Consejo Liberante porque lo que buscamos también es que este proyecto sea por unanimidad, que tenga un consenso de todos. No buscamos que haya alguna incomodidad, sino que sea un consenso de otros actores. Así que entendemos que así va a ser, es un camino de diálogo, pero entendemos que así va a ser también y entendemos que también es un justo homenaje a un artista local que nos enorgullece, que habla de nosotros, no solamente en el país, sino en el mundo con sus muestras. Así que esperemos, como bien dijo Ana, también estar a la altura, como juvenenses, de poder ir saldando esta deuda. Hablamos a veces, y hay un programa aquí de Cultura, de Profetas en su Tierra. Buscamos brindar este acompañamiento a los artistas, hay tremendos artistas locales y creo que es muy justo poder hacer este honor, este homenaje a un excelente artista como Víctor Gripo. Así que solamente quiero agradecer a todos por sumarse y no tengo duda que esto va a ser un éxito y va a ser un lugar de inspiración y por supuesto donde todos vamos a poder disfrutar de una excelente jornada cultural. Muchas gracias.